Ayer regresamos de la provincia de Corrientes, el torneo nacional de judo organizado por la Confederación Argentina de Judo Bueno, muy buen resultado Te comento que participaron como siempre toda la provincia siempre poniendo los mejores judokas de cada provincia para estar en este torneo y bueno, contento por los resultados ya que viajaron en este caso Rocío Segura, quedó ya cuarto puesto terminó luchando por el tercer puesto pero bueno, perdió esa última lucha pero bueno, muy buen torneo de Rocío ella es categoría infantil de 11 y 12 años después el otro participante también, Sergio Núñez la categoría infantil B son las categorías de 13 y 14 años pero recién los 13 años cumplidos así que le trajo el tercer puesto muy contento porque esto no es fácil sacar un tercer puesto trajo una medalla para Güemes y para la provincia te comento que es tan difícil este torneo que fueron 5 judokas de Salta Capital a participar en este torneo en otras categorías y no pudieron clasificar o sea, no tuvieron medalla por quedar eliminado antes de la semifinal entonces, para que vean de difícil que la única medalla traída para la provincia de Salta en este caso Sergio Núñez de esta escuela de judo un orgullo total ¿no es cierto? que no es fácil y bueno, el sacrificio de él de los padres ¿no es cierto? para trabajar y seguir compitiendo este torneo nosotros ya estamos llegando a fin de año ¿hay otro torneo en vista? sí, hay un torneo provincial ya iban ahí todos los 30 más o menos 30 competidores de esta escuela de judo al torneo provincial es nomás un torneo provincial de clausura así que contento así que bueno y un agradecimiento también al intendente municipal y sobre todo también a los sectores de la cooperadora asistencial ya que nos facilitó el pasaje a corriente y vuelta así que hay mucho presupuesto por el tema de alojamiento la comida la instrucción así que esta es una ayuda importante que nos dio para que ellos puedan participar en este torneo y bueno contento con Sergio también del torneo del tercer puesto que es un logro muy importante para él y sobre todo suma puntos para que ya el próximo año ya tenga una beca a nivel provincial que eso también se logra con resultados bueno para usted también mucha felicidad como escuela ¿no? sí, así es así que estamos contentos y bueno habrá que ahora nos vamos a bautizar a festejar con los hijos de ayuda así que contento por el logro de él